En una visita supervisada, la regidora provincial de Ana Espinosa informó sobre las recientes actividades de limpieza en el bordo del canal Pongochongo. Estos trabajos que buscan mitigar la problemática de la polvareda que afecta a la población son el resultado de un trabajo en conjunto entre la Municipalidad Provincial de Ascope, la Municipalidad de Santiago de Caos y la Comisión de Usual de Chiclín Pongochongo. Muy buenas tardes, saludar a toda la provincia de Ascope por su intermedio de Tele3 y si efectivamente justo ayer estuve en Sumanique viendo otros temas con los arquitectos de la Municipalidad de Ascope y también viendo el tema de la limpieza del canal de Pongochongo porque ya hace más de tres semanas los pobladores de Sumanique se me acercaron, me pidieron que por favor se haga la limpieza porque era mucha contaminación para los pequeños que juegan aquí en el parque infantil y como es un camino que pues todos los días se transita entonces el polvo era una contaminación y entonces la idea era que se haga esta limpieza de este canal porque todo el desmonte como se puede ver pues está como cerros, entonces se haga la limpieza y luego que se pueda pasar la vinasta para que pueda asentar un poco el suelo que ya pues quedaba limpio. Conversando con el señor Carlos Honorio de la Comisión de Usuarios me dijo que si se podía realizar ya que la alcaldesa provincial ha hecho una gestión con el Ministerio de Vivienda, con las maquinarias para que puedan solicitar, para que se pueda hacer la limpieza de ese dren desde San José Alto hasta Sumanique donde termina el Guayabal. Se ha hecho esa documentación en la cual está incluido lo que es la Municipalidad Provincial de Ascope, la Municipalidad Distrital y también la Comisión de Juntos Usuarios de Santiago de Icao. Ayer justo conversé con el ingeniero Honorio y me dijo que hoy se estaba limpiando y efectivamente he llamado a pobladores de Sumanique y me dicen si se está limpiando y lo que me indica el ingeniero Carlos Honorio es que hoy se tiene que estar terminando esta limpieza y como ya se ha enviado documentación para solicitar la vinaza ya en el trayecto de esta semana también va a venir la vinaza desde San José Alto, San José Bajo y lo que es Sumanique. ¿Esta gestión lo viene ya realizando la Municipalidad Provincial? Así es y no solamente en Santiago de Icao, también en Magdalena de Icao y todos los distritos, los ocho distritos incluido mismo Ascope. Las máquinas están en diferentes lugares y hasta que se termine de poder realizar este trabajo de limpieza de los drenes, también en este caso el desmonte que perjudica mucho a la población y que lo han solicitado y que se está cumpliendo. Exactamente, regidora, ¿cuándo a más tardar ya se le debe estar aplicando la vinaza? Sí, yo me dijeron que estaba en molienda lo que es la empresa Cartavia, pero que ni bien ellos ya lo tienen listo nos van a indicar para que pueda hacer las coordinaciones y se pueda pasar la vinaza. ¿Ese es el compromiso? Ese es el compromiso, así es. ¿Más que quisiera agregar? Sí, en cuanto estamos haciendo, ayer hemos también, como les decía, estado en su manique viendo el tema de que hay algunos pasajes que no tienen alumbrado público y lo que Hidrandina solicita son planos de vías, lo cual la Municipalidad Provincial de Ascope está haciendo este trabajo en conjunto para que estas zonas que no tienen alumbrado público y sin embargo pagan su alumbrado público, ya puedan tener la luz. En el pasaje de Los Rosales ya se hizo los huecos, ya se pusieron los postes y ya me imagino que en el transcurso de esta semana ya se va a poder tener el alumbrado público, porque años desde que se inició la gestión de alumbrado, de electrificación en su manique, este pasaje no ha tenido nunca luz. Y el otro pasaje también que ya hemos ido a ver ayer, que es en San Francisco, que también es en su manique, también se está haciendo la documentación para que también tengan su alumbrado público, esta calle San Francisco, ahí en su manique. ¿Su alumbrado? Así es, sí, ya se va a enviar una resolución a Hidrandina para que puedan, bueno, en el caso del pasaje de Los Rosales ya está, solo faltaría lo que es San Francisco. Se espera que estas acciones traigan un alivio significativo a la comunidad afectada por la polvarea del canal Pongo Chongo. La regidora Diana Espinosa reafirmó su compromiso de continuar supervisando estos trabajos y de buscar soluciones adicionales si fuera necesario.